Bueno, ¿y cómo esta declaración es dura de Charlotte? Los grasas. Lo escuché. Dijo directamente como que ya no se lleva más con ustedes, que no las ve más, que ustedes las llevan a lugares grasas. Lo mismo de siempre en la mesa de Mirta Legrán. Ya no soy amiga de ella, por vos. Nunca fuimos amigas. Bueno, acá sí. Pará, si hablaban del WhatsApp, todo. No, no, teníamos muy buena onda, salíamos a bailar de vez en cuando. Dos veces salimos. ¿Cuántas veces salimos? Dos. ¿De dónde las llevas a lugares grasas? Lugares donde voy siempre a bailar yo con mis amigas, cero grasas. Ella dice que eran lugares grasas, que no quería ir a esos lugares. Estaba como obligada a ir. No, yo no soy grasa. Yo voy a lugares muy buenos, la pasamos muy bien. La vez que ella se divierte por ahí. La vez que ella se divierte con el celular por ahí tomando, yo me divierto más con ellos, qué sé yo. Ah, ella está con el celular. Toma y el celular. Como le eche a bailar. ¿Quién sea que con el celular baila? No sé. Dijiste recién vos que se divierte con el celular, parece que no sé. La vez que salimos, sí, no, se sentó ahí y no quiso bailar con nosotros. Pero bueno, yo la sigo invitando, si total... La cara lo tiró.